Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a traer un vídeo de experiencia personal compartir un trocito de una experiencia de como lo veis en el título, el día que pudimos formar parte de Dragon Ball Z en concreto Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, Battle of Gods, la película que después de tantos años volvía a relanzar a Dragon Ball a la gran pantalla y otra vez a estar ahí día a día que nos hizo ilusionarnos, nos hizo esperar con ansias esa película y pues con la suerte, yo y Taichi-san, hablaré en plural porque también formaba parte de Taichi-san pues tuvimos la suerte de poder participar en el doblaje, incorporar nuestra voz a la película una experiencia única, una experiencia muy especial que guardo con muy buen recuerdo porque hoy es el día que en cualquier edición que pongas la película edición extendida, edición normal, DVD de regalo con Dragon Ball FighterZ, Blu-ray, Blu-ray sin abrir que esto lo fuimos a sortear pero no se pudo, la tendremos aquí para un futuro esta será un sorteo futuro, pack de películas, sea la edición que sea estamos ahí, ¿no? estamos ahí, está nuestra voz a la edición, sea cual sea estamos ahí, ¿no? tendréis aquí un poco las escenas, ¿no? haré un montaje espero que no dé problemas, son segunditos cortos, nada, son 2-3 segundos de escenas son momentos, pues que al saber que eres tú, te escuchas, pero si no, también pasaría muy desapercibido, pero bueno, es la ilusión de poder aparecer en una película y es más, gracias al trabajo de Taichi Reviews, en el extra de la edición especial con los extras de cómo se hizo el doblaje en Oscar y tal, se nos llega a ver aparecemos ahí, y bueno, es algo que pasará para la historia, ¿no? esa película que tanto esperamos en su día, aparecemos ahí, aparezco ahí, ¿vale? aparezco tanto físicamente en el documental como mi voz en el... durante la película, ¿qué cómo fue? pues casualidades de la vida, circunstancias de la vida estábamos en el momento lugar idóneo, yo de visita a Taichi-san grabando el material con el que vais a poder ver los trozos, estuvimos ahí, estuvimos en el momento la directora de doblaje nos ofreció, amablemente nos ofreció si queríamos participar si queríamos hacer takes de voces, ambientes, me acuerdo que no tenía ni idea o sea, no sabía ni cómo hacerlo, no supe ni cómo hacerlo pero igual hoy en día, a la hora de llevar ya un tiempo en YouTube pues igual me resultaría más fácil hablar, ¿no? más fácil actuar, quizás, no lo sé pero fue divertido, aparecemos en la película, me escuché en el cine, me escucho en la versión de casa muy especial, así que nada chicos, os dejo las tomas y espero que os guste, que le deis a like, suscribiros al canal y hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! 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 A, Oria A, Oria EMAN EMAN ASTIN DOYE EMAN EMAN ASTIN DOYE ASTIN DOYE ASTIN DOYE ASTIN DOYE